Incoherente, irresponsable y demagoga, la diputada que lo presentó. Para no aburrirlos, les amplío un poquito demagoga, porque obviamente está diciendo algo que a todo el mundo le gusta escuchar. Me gustaría saber o que los trabajadores, si no, pasen por la casa de Dufur a ver cómo se van a pagar esos 200 millones, que más o menos implicaría un bono de 5.000 pesos. Irresponsable porque Dufur debe tener la misma suerte que yo, que no tenemos problema para llegar a fin de mes con el sueldo que cobramos. Pero hay otra gente que se le paga mínimos garantizados, que cobran 9.500 pesos, 10.000 pesos, y que nosotros venimos discutiendo de cómo ir resolviendo estas situaciones. Entonces, me fastidia que se juegue con la expectativa de gente que no llega a fin de mes con su salario. Y lo de incoherente es porque si están mal calculados los recursos y no vamos a llegar siquiera a pagar los sueldos este año, como dijo, cómo se le puede ocurrir presentar un proyecto de ley para dar un bono de 5.000 pesos con el costo que eso implica. ¿Sigue evaluando el gobierno la posibilidad de un bono menor? Seguimos evaluando, como yo ya he venido diciendo, con los gremios que se quieren sentar a hablar, las posibilidades de cerrar lo más ordenado posible dentro de lo que podamos pagar nosotros y poder comenzar el año que viene con una expectativa de una inflación mucho menor. Los gremios lo entienden, digamos. Los únicos que no lo entienden es Atech y Dufur, que son lo mismo, básicamente. Atech y Dufur, que son los gremios que son los 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 que son los